...y se asegure la solución pacífica y civilizada de los graves y complejos problemas nacionales. Respetable y distinguido auditorio, buena tarde tenga a todos. Hoy, 15 de octubre del año 2021, la ciudadanía islapeguense será testigo de un acto relevante y de vital importancia, con la finalidad de seguir construyendo y fortaleciendo una vida democrática. El ciudadano Vicente Núñez Juárez realizará la toma de protesta como presidente municipal constitucional del municipio de ICT, así como su honorable cuerpo de regidores, por el periodo de gobierno de la Administración Municipal 2021-2024. Cuatro, el presente acto protocolario habrá de sujetarse al siguiente orden del día. Uno, pase de lista de asistencia. Dos, instalación de la sesión y declaración del coro legal. Tres, honores a la malpatia. Cuatro, entonación del ritmo nacional por todos los presentes. Cinco, retiro de nuestro lado al patrio. Seis, toma de protesta de ley al ciudadano Vicente Núñez Juárez como presidente municipal constitucional de nuestro pueblo de ICT. Ocho, toma de protesta al honorable cuerpo de regidores. Tres, envasa el artículo cincuenta y cincuenta y uno de la ley orgánica municipal para el estado de pueblo. Por el ciudadano Vicente Núñez Juárez, presidente municipal constitucional de ICT. Ocho, mensaje del ciudadano Vicente Núñez Juárez, presidente municipal constitucional de ICT Pueblo. Nueve, cierre la sesión de cabildo. Diez, himno al estado de pueblo. Conociendo la orden del día, tenemos al desarrollo de esta ceremonia, para lo cual, siendo las quince horas con veinte minutos del día viernes quince del mes de octubre del año dos mil veintiuno, damos inicio a esta sesión ordinaria público del honorable ayuntamiento. Iniciamos con el paseo de vista de regidores y síndica municipal. Francisco Sanchez León Nicolasa García Pérez Marco Sánchez Juárez Micaela Guzmán Cano Guadalupe Bautista Sánchez Hermelino Guzmán Cano Concepción Núñez Juárez Informo a la Asamblea, en virtud de haber verificado su asistencia a la presente sesión pública y solemne de cabildo de instalación del honorable ayuntamiento municipal constitucional, se encuentran presentes seis regidores y síndica municipal. Por lo tanto, informo que existe coro legal para la realización de esta ceremonia solemne de toma de posesión y protesta constitucional al ciudadano presidente municipal y al honorable cabildo, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 50 y 51 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, los miembros electos del honorable ayuntamiento municipal de Ixtepec, Puebla, así como los regidores por el principio de representación proporcional. De acuerdo a la sesión solemne del honorable encabido, se declara recinto oficial en estas instalaciones del Palacio Municipal para la aceleración de la toma de posesión del gobierno municipal por el periodo dos mil veintiuno-dos mil veinticuatro. Oír, héroes de México Como la patria, al toque de clarines y tambores, en su honor, reverencia al ábaro que supieron defender con su propia vida, como confirmación sublime de que las estrofas del himno nacional se inspiraron en la grandeza del alma mexicana. Nuestra bandera sintetiza las glorias y las tradiciones de México. Por ello, representa nuestras esperanzas de paz y de ventura. Ella habla de las luchas de México, de cómo la defendieron todos los héroes que derramaron su sangre para darnos patria. Pido a los presentes, conocedores de nuestro origen y orgullosos de esta tierra que nos vio nacer, refrendemos nuestro fervor patrio bajo el siguiente orden. Por lo tanto, le pido a todos los presentes, sean tan amables de ponerse de pie y descubrirse la cabeza. Atención. Firmes ya. 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 Fíjense, ya Atención, espalda, pasos a la doblada Ya Atención Atención, firmes, ya Mexicano, salito, guerra El acero ha prestado bien el río Y retieble en su centro la tierra Al sol y el caño Atención Sangar Ya Algo corto Ya Paso a la doblada Ya Atención, espalda, saludar Ya Firmes Firmes, ya Por mis blancos, ya Paso a la doblada Ya Los mexicanos sabemos que muchos de los derechos que establecen nuestra constitución Están inspirados en los ideales de progreso, justicia y equidad Que nos han animado desde la independencia Mucho es lo que los mexicanos de ayer y hoy Hemos batallado para que esos ideales empiecen a ser una realidad Mucho es todavía lo que habremos de luchar los mexicanos de hoy y de mañana Hasta que todos los derechos sean disfrutados por cada persona Cada hogar y cada comunidad La confianza demostrada por el de un grado basado en el Estado de Derecho Donde la democracia como sistema de gobierno de nuestro país Permite como ciudadanos ejercer lo más sagrado que el ser humano pueda tener libertad Para poder decidir y elegir quien conduzca con responsabilidad a los destinos del municipio de Istepec Y en los pasados procesos electorales Esta responsabilidad la adquiere el ciudadano Vicente Núñez Juárez Presidente municipal electo Y que de frente a su pueblo Hace la toma de protesta Para así oficialmente comprometerse a trabajar honesta y eficientemente Durante el periodo 2021-2024 Por el municipio de Istepec, Puebla Solicitamos la presencia de la ciudadana Concepción Núñez Juárez Para hacer la toma correspondiente Concepción Núñez Juárez Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Y 137 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Puebla Proceda a tomar la protesta de ley en los siguientes términos Ciudadano Vicente Núñez Juárez Protesta usted Guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla La Ley Orgánica Municipal Y todos los ordenamientos, leyes, decretos y disposiciones de observancia en general Además de cumplir y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente Municipal Constitucional Observando los principios y directrices que deben privilegiarse en el ejercicio público Mirando por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado y del Municipio de Ixtepec Sin protesto Si así fue, que el pueblo se lo reconozca Y de no ser así, que se lo demanden En base al artículo 50 de la Ley Orgánica Municipal del Gobierno del Estado de Puebla Corresponde al ciudadano Vicente Núñez Juárez Hacer la toma de protesta al Honorable Cuerpo de Regidores y Síndica Municipal No. Amén. En lo dispuesto en el artículo 128 de la condición política de los Estados Unidos Mexicanos y 137 de la condición política del Estado Libre Soberano de Puebla, procedo a tomar protesta de ley a los ciudadanos regidores y cívico municipal en los siguientes términos. Ciudadanos regidores, cívica municipal, protestan guardar y hacer guardar la condición política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, la condición política del Estado Libre Soberano de Puebla, la ley orgánica municipal y todos los ordenamientos, leyes, decretos y disposiciones de observancia general, además de cumplir y desempeñar leal y patrióticamente los cargos de regidores y cívica municipal, observando los principios y directrices que deben privilegiarse en el ejercicio público, mirando por el bien y la prosperidad de la nación, del Estado y del municipio de Ixtepec, Puebla. Si así fuere, que el pueblo de Ixtepec, Puebla se lo reconozca y de no ser así, que se los demanden. Gracias por ver el video. Es mantener y fortalecer el Estado de Derecho, garantizando el ejercicio de los derechos constitucionales y humanos en un entorno de paz y tranquilidad social, dando certeza al que hace el público. Un gobierno democrático con justicia y seguridad debe impulsar acciones que contribuyan al desarrollo igualitario, al fortalecimiento del municipio, al incremento de la seguridad pública, a la procuración y administración de justicia, así como crear una verdadera cultura de protección civil e incrementar la eficiencia administrativa y la transparencia en la gestión pública. Un gobierno municipal preocupado por elevar la eficiencia y oportunidad en la prestación de los servicios públicos. Estos deben ser son algunos de los retos y compromisos de este gobierno municipal que dignamente encabeza el ciudadano Vicente Núñez Juárez. Escuchemos el mensaje de nuestro presidente municipal constitucional. ¡Gracias! 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 Buenas tardes, honorable y muy apreciable pueblo de Ixtepec. Yo, licenciado Eric Vargas Hernández, director de transporte mercantil, distinguido representante personal, señor gobernador de nuestro estado, licenciado Luis Miguel Jerónimo Palmosa Huerta, bienvenidos a Ixtepec. Hoy, ustedes han sido testigos de la toma de posesión de este nuevo ayuntamiento que representará a nuestro municipio de Ixtepec en los próximos tres años. Dando cumplimiento a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre Solano de Puebla, la ley orgánica municipal. Este acto de protesta que acabamos de presenciar representa para nosotros el inicio de la gran responsabilidad de trabajar sin descanso para todos los habitantes de las diferentes comunidades que integran el bello municipio de Ixtepec. Agradezco primero que nada a Dios por permitirme estar aquí y por darme esta oportunidad. agradezco la presencia de todos ustedes, de la gente que está siguiendo las redes sociales de este evento. Agradezco a los medios de comunicación, a los medios de comunicación de agradecerles este espacio. Agradezco a la gente, a mis amigos, amigas, que confían en mí. A los medios de comunicación, a los medios de comunicación, a los medios de comunicación y a los medios de comunicación, a los que me apoyaron desinteresadamente, a los que iniciaron con este proyecto sin tener alguna esperanza. Agradezco a todo mi equipo de trabajo con los que hoy iniciamos este gran reto. Quiero agradecer también muy pluralmente a mi esposa, a ustedes, gracias, 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 Mercedes. A mis hermanos, gracias por todo el respaldo que recibí. A mi madre, gracias, gracias por todo. Me honra este cargo que los Ixtepecenses me han confiado y lo asumo con mucha madurez. Responsabilidad, honestidad y con la firme convicción de no desartar la confianza de la ciudadanía que me ha depositado su confianza. Hago un llamado a todos a sumarse a esta tarea de ser un hombre de Ixtepec. Necesitamos hacer equipo. Remán Varejo, necesito que todos los sectores de la sociedad, de los que obviosamente se dedican al campo, de los comerciantes, de los profesionistas, de los jóvenes, de los docentes, de las señoras que se dedican a las labores del hogar, de todos los grupos organizados, a que construyemos juntos un Ixtepec más justo y más digno. Mi gobierno, amigos y amigas, estará abierto a las críticas, estará escuchando sugerencias y consejos para resolver las diferentes situaciones que atrevan al municipio y que se presentan. Los proyectos se cumplirán si existe la participación de todos, porque la fuerza radica en la gente y no en el presidente. Hago un llamado al presidente auxiliar de San Martín, a los inspectores de las tutoriales, a que se sumen a este esfuerzo que hoy estamos emprendiendo. Los tiempos electorales quedaron atrás, por eso los invito a caminar juntos de la mano, por el pie del municipio de Ixtepec. Para esa tierra, hoy empieza una nueva etapa de su vida política, económica y social, en la que haremos de privilegiar el interés común al personal y de grupos, en los que todos tengan caminar, en las que los ciudadanos pueden vivir con tranquilidad. Podremos especial empeño en reconstruir el ejido social que hemos ido perdiendo lamentablemente. Me comprometo a ser un gobierno con sentido humano. Es de que los que menos quieren se les atiendan sus necesidades, se les ayude a resolver sus problemas. Agradezco hoy más que nada por haberme acompañado en este tan importante evento de instalación del nuevo gobierno. Enhorabuena, muchas gracias. Y entiendo y sé que tenemos un reto muy fuerte, compromiso, una responsabilidad que sabemos sobrellevar. Gracias, enhorabuena. Gracias.